Cordova Ciencia Producciones presenta Una historia de leyenda De trabajo en equipo En la que el tiempo se estira hasta el infinito Donde las horas no cuentan En las que las decisiones importantes se piensan y discuten Una trágica comedia de personajes pacientes Con mucho sentido común De personas valientes entregadas a la ciencia Estos libros tenían vida, me hablaban ¡Adelante! Defensoras del conocimiento Venga de donde venga Una película de personas orquesta capaces de cualquier cosa Una historia donde nadie es perfecto Aunque algunas estén muy cerca de conseguirlo Una película imprescindible para la ciencia Estrena en 2018 ¡Disfrútenlo!